Hola chicos como estan sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y si chicos como vieron en el titulo del dia de hoy venimos a hablar de la nueva incubadora 3 en 1 que va a estar demasiado epica tambien que paso con el bonus de diamantes y muchas novedades mas obviamente sobre free fire primero que todo antes de empezar el video me gustaria que me apoyaran con su epico like y compartieran este video con todos sus amigos ya que esto seria de muchisima ayuda para mi tambien obviamente recomendarles la pagina que esta en la descripcion del video que esta pagina les dará consejos novedades noticias y mucho mas sobre free fire pasen por la descripcion del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego ahora si chicos pasando obviamente con lo que seria la informacion primero que todo vamos a irnos en la tienda de esta region para que ustedes vean que volvio la cuello tortuga que seria mas o menos esta obviamente por un precio muy favorable 399 diamantes esta muy buena esta para las personas que la quieran conseguir desde la tienda chicos ningun descuento solamente no la van a estar dando por este precio esto solo es valido para la region de Vietnam ahora si chicos tambien pasando obviamente lo que seria que paso con los diamantes o con el bonus de diamantes yo les dije obviamente que hace dos dias atras tendria que haber estado llegando este bonus de diamante y no se que paso pero Garena Free Fire lo pospuso no se si va a estar llegando para el dia de mañana porque ustedes ya saben que mañana llega el taller de Shani entonces por esta razon pienso yo que no lo han puesto para que algunas personas no aprovechen y puedan comprar obviamente esto esa seria mas o menos una teoría la otra teoría chicos es que en los archivos del juego sale la fecha mas o menos que para el dia 23 es donde va a estar llegando obviamente este bonus no sabemos 100% porque ustedes ya saben que Garena Free Fire es el que actualiza esto y el que trae todos estos ya para la region de Brasil ya se va a estar acabando antes este bonus de recarga no se que estará pasando en la TAN pero esperemos que llegue muy pronto si va a haber bonus chicos para los que me preguntan si va a haber bonus si va a haber bonus solamente que hay que esperar a que Garena Free Fire lo saque ya que tendría que haberlo sacado dos dias atrás y hasta el momento no lo ha sacado el dia de hoy cuando estoy grabando este video tampoco ha salido este bonus entonces ya sera esperar hasta el 23 si para el dia de mañana no sale chicos ya saben que para el 23 obviamente puede estar llegando este bonus de todas maneras vamos a estar en lo que seria la expectativa ahora si chicos pasando obviamente a lo que seria la informacion mas epica de la que ustedes vinieron en el video seria la incubadora 3 en 1 que si nos vamos para aca los royales nos sale obviamente lo que seria esta incubadora que es la que va a estar llegando proximamente no estoy diciendo cuando va a estar llegando ni estoy confirmando que va a ser esta tambien para nuestra region pero si sabemos que se van en una incubadora 3 en 1 o no sabemos cuando pero mas o menos les voy a estar mostrando las incubadoras que van a estar llegando como primera novedad tenemos obviamente estas que serian pesadillas desesperadas tambien tenemos obviamente lo que seria la arte a grafitear y por ultimo tenemos la pergamino galaxia esta incubadora en vez de ser 3 en 1 chicos parece 4 en 1 porque tambien tiene obviamente esta del yin yang que tambien esta demasiado epica quiero decirles chicos que esta incubadora o esta incubadora 3 en 1 se van a ir muy buenas no se cuando va a estar llegando para nuestra region pero ustedes saben chicos que esta incubadora de galaxia va a estar llegando para el dia lunes segun en la agenda semanal para que ustedes tengan en cuenta esto y puedan conseguirla esa seria mas o menos la incubadora que va a estar llegando el dia lunes ahora ustedes se preguntaran cuando va a llegar la incubadora 3 en 1 en nuestra region si va a estar llegando o no va a estar llegando eso obviamente nosotros tendríamos que esperar el calendario semanal si nos dicen obviamente que puede estar llegando esta incubadora o no tambien quiero decirles que en la region de Brasil confirmaron que esta incubadora de conejitos si va a estar llegando obviamente pero no se sabe cuando para que ustedes esten muy pendientes entonces puede que tambien vengan 3 en 1 que se vengan con la grafitero y con la de yin yang obviamente para que ustedes tengan por ahi en cuenta esto y puedan conseguir todas estas recompensas cada la redundancia es decir chicos que no sabemos la fecha para la tan en Brasil creo que es como para el dia martes o miércoles de la otra semana de todas maneras nosotros vamos a estar al pendiente de la agenda semanal para ver que nos dicen en esta agenda semanal y si se va a volver la incubadora 3 en 1 que se van a ir muy muy épicas según obviamente lo que estamos viendo por acá porque si vienen con trajes muy buenos y muy exclusivos de todas maneras comenten ustedes a cabo que opinan referente a esto y pues nada chicos un pequeño video cortico espero que este video les haya gustado ya saben que si les gustó apóyenme con un like compartan el video con todos sus amigos suscribanse en el canal si son nuevos activen la campanita para que no se pierdan de estas novedades que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire y ahora si chicos bueno si no más yo me despido nos vemos hasta la próxima adiós